hola mis amigos de latinoamerican video vamos ver cómo podemos ajustar el procesador de audio pro 2.4 de guitarra para uso en medios bajos ahora de 12 pulgadas en el vídeo pasado hablamos sobre el uso en medios bajos de 8 y 10 pulgadas voy a dejar un card aquí arriba y en este vídeo vamos a hablar sobre los ajustes para un medio bajo de 12 pulgadas aquí tenemos algunas diferencias entonces vamos hablando poco a poco primer punto vamos en crossover en crossover aquí en raypass donde empieza la respuesta podemos aquí elegir la frecuencia en un punto muy importante si voy a usarlo este medio bajo tiene la función con más voz entonces puedo empezar la respuesta a cerca de 150 hertz 150 hertz y aquí también puedo elegir su estructura de corte o linkwits relay 12 db o linkwits relay 24 db o boteworth 12 db o boteworth 24 db ok pero para el final de la respuesta de este tipo de medio bajo de 12 pulgadas su low pass podemos elegir una frecuencia aquí a depender de su sistema si tengo un sistema donde voy a tener medios altos que van a suenar arriba de los 400 hertz entonces puedo poner aquí a cerca de 400 500 hertz pero normalmente vamos a usar directamente al 12 pulgadas en este caso que tiene más fuerza junto con los drivers entonces aquí voy a poner a cerca de 800 hertz 1000 hertz 1500 hertz a depender del tipo de driver donde hablamos driver sobre los ajustes de los drivers que te voy a dejar un card aquí arriba entonces vamos a poner aquí 1000 hertz 1000 hertz entonces aquí vamos a elegir también su estructura de corte donde podemos poner linkwits relay 12 db linkwits relay 24 db o boteworth 12 db o boteworth 24 db entonces aquí para un medio bajo que tiene más voz así puede ser usado en medios bajos donde las cajas son horn entonces como llamamos aquí en brasil de cornetadas entonces tenemos la respuesta que va de 150 hertz hasta 1000 hertz entonces los bajos van de el inicio de la de la respuesta de los bajos hasta 150 hertz aquí los medios bajos que tiene más voz de 150 hasta 1000 de 1000 adelante es con los drivers después los tweeters o los drivers de i ok ahora si tengo un medio bajo un medio bajo que tiene más ataque que tiene más bajos como por ejemplo los medios bajos de la línea thunder de 12 pulgadas de 12 pulgadas entonces aquí vamos a hablar de otro tipo de medio barro de 12 pulgadas que son los medios bajos que tienen un poco más de bajos que suenan duro entonces aquí donde se empieza la respuesta voy a elegir una frecuencia más baja normalmente va a estar a cerca de 70 hertz 80 hertz para empezar la respuesta así suena duro pero con 4 si es 8 altavoces de 12 pulgadas de 12 pulgadas entonces voy a tener un sistema con mucho bajo que suena duro aquí en la estructura del inicio de la respuesta en 24 debe voy a sonar duro y en 12 debe tener un poco más de extensión en los bajos entonces puedo cambiar así otro punto importante en este caso normalmente al final de la respuesta va se acerca de un medio barro de 8 pulgadas aquí entonces voy a poner una frecuencia más baja porque voy a poner medios bajos de 8 pulgadas para hacer las fosas entonces aquí voy a poner 400 hertz 400 hertz aquí puedo usar 24 db 12 db como bote worth como link bits relays sin problemas ok entonces para estos sistemas donde tengo medios bajos de 12 pulgadas que trabajan aquí está a trabajar como un woofer para tener bajos que suenan duro entonces voy a tener una respuesta que va de 70 a 80 hertz hasta 300 400 hertz aquí adelante voy a tener medios bajos de 8 pulgadas para hacer las voces y después los drivers los drivers de i o twitters ok de la misma manera que en los otros vídeos aquí en el roteo de audio de la misma manera pero aquí normalmente vamos a usar la salida en mono porque porque normalmente los altavoces de 12 pulgadas van a estar instalados en cajas centrales donde están todos juntos así el sistema mono es más eficiente entonces vamos a usar a más b solamente una salida aquí muy importante tenemos dos salidas rca que ayuda mucho en lo uso con los amplificadores ok así como vimos es muy sencillo hacer la instalación los ajustes para los medios bajos de 12 pulgadas para un sistema de open show así cualquier duda cualquier sugerencia escribir aquí abajo y no olvides de suscribirte en nuestro canal y activar las notificaciones y si gustó del vídeo deja tu like hasta la próxima y